El barco de la santa que quita de los bares de caminar de mar Bueno esta maquinita hoy está dando la lata, está haciendo de la suya, seguramente es la conspiración Bueno Luz, estamos ya en el último bloque, vamos a hacer 6 minutitos para no pasarnos con el programa que sigue Y quería que cerraras con la importancia que tiene detonar una transformación desde dentro Platícanos dos pautas que podemos iniciar ya para empezar estas transformaciones Perfecto, bueno lo primero importante es entender que uno tiene el poder, que uno es abundancia infinita Y abundancia no es solamente dinero, abundancia es habilidades y talentos, capacidades Que uno tiene inteligencia, que uno puede crear su realidad, que uno puede crear salud tanto como enfermedad Uno puede crear un nuevo empleo, uno puede crear una familia de bien, de luz, sin peleas Entender que esta realidad es casi una ilusión, es como vos me decías, somos más extraterrestres nosotros que los que nos están ayudando Entender que esta realidad es una ilusión y que la podemos disipar y crear una nueva Y que tenemos el poder y que, como decían los mayas galácticos, somos todos uno, que esto depende de todos Que cada uno desde su lugar y desde su pensamiento impactan en el inconsciente colectivo Viridiana lo sabe porque es psicóloga y es así, cada pensamiento que uno va transformando en su propia realidad Lo va transformando en el inconsciente colectivo, si la mujer pudo transformar, si la revolución industrial pudo transformar Si el homo sapiens pudo transformar a la humanidad, ¿por qué nosotros en este despertar de expansión de consciencia No podemos transformar el mundo también? Claro, claro que sí Lo estamos haciendo Cada uno desde su lugar se tiene que sentir importante y valioso A ver, aprovechando que está aquí Viridiana, que también es estudiosa de la conducta como psicóloga Entonces estamos en...